Hola, somos Elena, Manuel y María y vamos a hablar sobre nuestro corto. Nuestro corto trata sobre un triángulo amoroso donde una de las parejas le es infiel a la otra y esta descubre algo sobre ella que no le gusta nada. Para saber qué pasa tendréis que esperar al final del vídeo para descubrirlo. Nosotros pensamos en hacer un vídeo sobre el desamor y surgió la idea de hacer un corto sobre un triángulo amoroso donde cada uno pudiera mostrar el amor libremente y como lo sintiera. Nosotros queremos visibilizar la pareja del mismo senso porque pensamos que en la actualidad siguen sin aceptarlos. La escena que más me costó grabar fue una conversación con Manuel donde tuve que aconsejarle sobre el amor. Fue una escena donde nos reímos mucho y tuvimos que repetirla varias veces. Pues a mí no me costó ninguna escena ya que soy un pedazo de actor y le hago todo bien. Para mí la escena más complicada fue cuando tenía que entrar en el bar y tenía que darle explicaciones a Manuel y a la misma vez tenía que quedar bien con las dos personas porque fue muy complicado de grabar.